Llegó, llegó, el gran reventón carnavalero dos mil veinticuatro en la carretera central Lima, de las provincias de Ayacucho, Juan Cabelica, Apurima, Junín, y todo el centro del país, y víspera, al día de los enamorados, este sábado diez de febrero desde el mediodía, en el impresionante local, Casa Real de Santa Clara, carretera central, kilómetro diez, frente al Real Plaza de Santa Clara. Llegan los más grandes carnavaleros, los hermanos Curi, los hermanos Curi, Porfirio Aibar, Naranjita de Sucre, Rosita Corazón, Nathalie Salazar, Mariflor Gómez, John Andía, Rolando Rojas, Cielo, con la feria más grande de platos típicos de las diferentes regiones, Grandiunzas Millonarias, Sonido de alta calidad, seguridad garantizada dentro y fuera del local, andia playa de estacionamiento, juego para niños, adquiere de entrada en Baope y en el mismo local, garantiza Promotora Torres, será espectacular.